La presidenta de la Comunidad de Regantes de Alcázar de San Juan, Araceli Olmedo, ha informado en rueda de prensa que la Comunidad de Regantes va a presentar un contencioso administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la revisión del Plan Hidrológico del Guadiana, aprobado en octubre por el Consejo Nacional del Agua. Olmedo ha declarado que las 21 comunidades que representan a los regantes de todos los municipios están adoptando este acuerdo en las diferentes asambleas contra dicho plan. Con la filanidad de que se ponga transparencia sobre los datos que justifican estas bajas dotaciones de agua. No hay transparencia, no hay estudios y se lo están casi inventando. En ese escrito también se insiste en la impediosa necesidad de que las comunidades de base municipal se mantengan a toda costa con su personalidad jurídica. La presidenta de la Comunidad de Regantes ha informado que esta decisión se ha tomado porque algunos puntos de ese plan hidrológico es una amenaza para la supervivencia del sector primario en La Mancha, con la reducción de las dotaciones de agua para los cultivos cuyos regantes van a estar obligados a emplear los mismos recursos hídricos para una superficie de 195.565 hectáreas cuando estaban autorizados en 155.000 hectáreas. En los herbáceos se nos reduce un 77% con respecto a los derechos que teníamos inscritos. Teníamos inscritos por la ley de 1985 4.278 metros cúbicos por hectárea y año. Repito metros cúbicos porque compañeros de ustedes me han puesto hectómetros, que más quisiéramos. Y ahora mismo el plan hidrológico de la cuenca del Guadiana nos lo reduce a 1.054 metros cúbicos por hectárea en la masa 2. Esto es, la verdad es que es una ruina, así hablando en plata. Estas reducciones de las dotaciones a 1.000 metros aproximadamente, metros cúbicos, es como una amenaza a la viabilidad de las explotaciones agrarias. Estrangulan estas explotaciones, nos roban el patrimonio agrario porque, por otra parte, también afecta a la valoración de las compras de fincas con las transacciones y con el caudal que les asignan actualmente. También lamentan la injusticia del plan que divide el acuífero 23 en tres masas de agua, cuando diversos informes técnicos señalan que en un acuífero todas las masas se están interconectando, formando un único ente hidrológico. Finalmente, Olmedo ha resaltado que con las tres masas de agua definidas por el plan se esconde el objetivo de crear tres comunidades generales, una en Alcázar, otra en Daimiel y otra en Villarrobledo, que sustituyan a las 21 comunidades de regantes de base municipal. Gracias por ver el video.